Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero hablaros acerca de la relativa importancia que tienen los números en redes sociales, ya sea el tener un elevado número de followers en Twitter o un mayor número de fans en nuestras páginas de Facebook. Eso no es lo realmente importante, sino los hechos que podemos conseguir, véase, conseguir más clientes para nuestra marca y empresa, el conseguir un mejor networking con el cual obtengamos unos contactos profesionales de confianza que en LinkedIn nos permitan obtener un mejor puesto laboral en equis tiempo, el obtener a través de una comunicación bidireccional con nuestra comunidad, el obtener un feedback que nos ayude a mejorar nuestros productos, marcas o servicios, en definitiva es mejorar también nuestra reputación online. Más importa tener una pequeña comunidad cohesionada que sí responda ante cualquier callamamiento que nosotros les hagamos y que estén ahí para responder, porque saben que lo que les vamos a ofrecer es de calidad y es realmente representativo e interesante, mucho más que el tener un mayor número de followers que en realidad no interactúen ni con nosotros ni con nuestra marca, productos o servicios. El tener en vez de mil, cincuenta mil o medio millón de followers en Twitter en realidad no le importa a nadie, sino que lo importante es qué beneficios reales he obtenido de aquí, un mejor puesto laboral, un feedback para mejorar un producto o servicio, una mayor reputación online, el KPI, o sea, el objetivo de permanecer con una comunicación bidireccional y aportando a las redes sociales, esos KPIs, esos resultados debemos de plantearlos nosotros, pero el preocuparnos simplemente por un número en un contador no debería ser nuestro objetivo, no debemos obsesionarnos ni preocuparnos en ningún momento por los números, sino por los hechos contantes y sonantes que nos ayuden a mejorar el día a día real de nuestro producto, marca o servicio o de nuestro, simplemente, de nuestra carrera profesional. Esos son hechos relevantes que sí importan de redes sociales. Para seguir esta conversación me tenéis precisamente para mantener una comunicación bidireccional en arrobaemilio marquez en Twitter, también me tenéis en LinkedIn, Facebook, y si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un me gusta, os lo agradezco porque me vino muy bien. Nos vemos en un vídeo mañana, saluditos y hasta otra.